Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes y bienvenidos a todos los que están suscribiendo al canal. Saludos en especial a todas las personas que nos siguen desde Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Puerto Rico y Alemania. Muy bien, vamos a analizar este video, en especial a todos los que trabajan en áreas o en empresas donde se manejan líquidos. Por ejemplo, este montacarguista lleva unos garrafones con agua, si no me equivoco. Y bueno, lo que podemos ver en esta área es que el piso va a estar mojado, así que debemos de tomar en cuenta esto. Por el peso que lleva, por el manejo que le está dando al material, bueno, pues debe de ir siempre despacio para evitar que el montacarga se derrape. También ahorita vamos a ver una toma en la que él entra a acomodar el material. Debemos de asegurarnos que en esta área solamente estamos nosotros, no debe de andar un guardia, el supervisor, el compañero. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de este montacarguista, él va, y bueno, pues no tiene una buena visión, porque el material le impide ver correctamente hacia el frente. Déjenme sus comentarios, qué opinan, recuerden, bueno, pues siempre cuidarnos es lo más importante.